Bueno, y subió porque la candidata a la presidencia, Claudia, no había nadie mejor para la candidata y no va a haber nadie, mejor, para la presidencia. O sea, eso cuenta muchísimo. Hacerle un reconocimiento también, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, a Adán, a Loroña, a Ricardo Monreal, que participaron, aceptaron las reglas, el pueblo decidió. Fíjense, ahí hay otro ejemplo de que el pueblo es sabio. Se hacen las encuestas y aun cuando todos tienen mucha experiencia, la gente dice, Claudia, el pueblo, que no vamos a poder elegir a un juez, que el pueblo no va a saber si tuvo el tino para elegir bien desde que se decide en el movimiento, desde que tengo que entregar yo el movimiento, entregar el bastón de mando. Lo mismo en el caso de Clara. Estoy explicando que la conozco desde hace más de 30 años, no ha cambiado, sobre todo no es corrupta después de tres veces delegada en Iztapalapa.